La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte conoció este viernes medidas de coerción contra Densi López, acusado de herir de bala a Víctor Jesús Alegría, conocido como Nino Alegría. Al señor Densi le impusieron tres meses de prisión preventiva en el día de hoy, en el caso que se le conoce en contra del señor Nino Alegría, de uno disparo que lo ocasionó en el Parque de los Martes el día 3 del presente mes. El señor Densi no presentó ningún presupuesto y por eso se le impuso tres meses de prisión preventiva, además por la gravedad del hecho y las demás circunstancias que rodean el caso. Toda vez que él no se presentó inmediatamente a las autoridades, sino que fue tres días después, y tampoco presentó el arma con la que él cometió esta tentativa de asesinar al señor Nino Alegría. El hecho se registró según datos ofrecidos luego de una discusión entre el agresor y la víctima. Alegría se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado, donde ha sido intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. CC por Antarctica Films Argentina